Ahora solo quiero cambiarle a esta el CPU Hago pum, 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 pum Esto en realidad ya debería saber perfectamente si funciona o no Así que no me hace falta El puto bus está chupando mi PC entero De hecho se está viendo bien, voy a ponerlo en el móvil Aunque sea por esta vez Aunque claro, no tengo el móvil Esperate, voy a ponerlo Hago en la puta, tío Es totalmente innecesario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, voy a hacer una cosa para solucionar el problema que está dando el... He cogido el móvil al final, no lo he cogido Me cago en Dios A ver... A ver... No es fácil despedirte de tu asistencia ¡Anuncio! Vale El OBS, el consumo obviamente va a ser alto, no puedo hacer nada al respecto Pero el Opera GX lo que puede hacer es... Pero el Opera GX lo que puede hacer es... Pues Dios me escucha bien, ¿verdad? ¿Para que se escucha el juego? A ver ¿Para que se escucha el juego? A ver Se escucha, de hecho diría que se escucha al menos Vale Quizás podría subirlo un poquito más Si veis que el juego se ve un poco como el culo Es por el simple hecho de que... El PC estaba cargando sanción Estoy mirando a ver A ver si puedo hacer algo más para mejorarlo Tipo... Lo primero es que quiero que no se vea con cortes Vale, de momento parece que por lo menos verse se ve bien Esto voy a expandirlo Vale Ahora Más cosas Respecto a lo que iba a hacer Voy a ponerme Una pestaña sin más Que va a quedar Aparte de todo esto Que van a hacer Voy a echar el brazo Cerrando todo Y quitándolo en medio ¡Oh, boom! Twitch Voy a mi canal Estudio de vídeo Que en realidad lo que quería era ir a gestor de stream Me lo pongo aquí chiquitito Con el OBS aquí al lado Tapando a los viewers Para no rayarme Y... En fin de historia Y ya puedo realizar la jugación Ahora lo que debería es hacer spam Que se me había olvidado Probablemente esa es una de las razones por las que no ha venido ni el dato A ver, 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 a ver el tweet es que me he parado porque justo he puesto twitter y lo primero que ha salido es una cámara lenta de de Street Fighter V a ver abrimos directo de voy a poner el hashtag warcraft me han arrastrado a la droga vale he puesto el tweet a nadie le va a importar el tweet pero por lo menos queda puesto y queda constancia ahora si voy a parar la vista previa que no me hace ningún tipo de falta porque lo que quiero ver es si hay chat el OBS lo dejo por aquí y de hecho lo que voy a hacer para ver que tal queda una unidad de segundo una unidad de segundo es que a mi lo que no me gusta del WoW Retail para que me importe es la Wii la Wii la Wii me gustaba muchísimo más la la tradicional vale o sea de verdad que a mi me desagrada mucho que la Wii sea tan pequeña tío o sea quizás es que me hago viejo pero también es verdad que esto me lleva pasando toda la vida y es que no me gusta la puta a ver que es esto no me gusta hasta ella tío me gusta muchísimo más la clásica tío estoy por ponerme una captura de la clásica y a ver como lo puedo hacer lo más parecido posible tío de hecho es que no es mala voy a hacer eso en un momento guardar y salir guardar el nuevo diseño ah que si cállate furro a ver vamos a poner cataclism que bueno la Wii de cataclism si que tiene cosas más o menos parecidas voy a hacer una captura pero voy a poner al lado vamos a intentar hacer la misma Wii porque es que me toca a los cojones esto de hecho voy a aprovechar y voy a poner voy a crear una captura de juego o un kata porque eventualmente me gustaría leve al personaje en kata esta que no se abre porque todo por materia de ordenador seguramente lo haga hoy mismo pero me ha dado un poco de belleza y me apetecía ponerme con esto no os voy a mentir voy a ir viendo recortes todavía no toca todavía no toca ah no coño si este es el warrior bueno da igual que coño importa si voy a hacer una captura a la Wii tío yo también es que soy más tonto a veces a ver pum pum imagínate que va a haber tan bajo como para jugar wow un jugador de este vale ya tengo la captura de la Wii ahora voy a guardarla uy clase ahora cierro recortes la voy a poner aquí al lado en el OBS para que la veáis mientras la hago bueno esto primero lo vamos a hacer bueno voy a meterme dentro para pillar el descanso bienvenido a casa legendario calizor man forja vale y quiero esto pum 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 pongo aquí una imagen pum que tal Alex cuéntame algo como andas panita bueno verdad que además estás con COVID ¿cómo estás del COVID? del COVID bien mejor que ayer menos mal la verdad que pobrecito mío ya es mala suerte por lo más aburrido como una bosta claro entiendo que tampoco puedes salir ¿no? si fueras por cable te diría de jugar pero lamentablemente no vas por cable y eres una persona horrible por mí por cable vamos a poner los gráficos en alto ¿vale? para testear por poder salir puedo pero claro bueno sin ser una bomba química quiero decirte vale ahora modo de edición voy a ponerme la imagen aquí a little trolling ¿eh? vale a ver voy a poner el char por aquí encima para lo darnos vale a ver para empezar es que claro esto esto iría aparte el chat la idea es que quede por encima el chat tampoco es tanto problema esto como tal estaría aquí por supuesto no tan grande vale bueno esto no era lo que voy a hacer a ver ahora esta barra estaría aquí por ejemplo y luego esta barra aquí ¿vale? esto iría aquí pero claro está así como raruno pero vamos iría aquí esto lo voy a hacer un poquito más grande pero bueno esto lo estoy dando más grande yo por lo gusto porque la verdad que no es no es fiel a lo que estoy representando ¿eh? ¿para qué has puesto la captura esa? porque estoy intentando representar la Wii o sea quiero ponerla exactamente igual porque no me gusta la Wii del del WoW Retail porque se me hace todo muy pequeño así que estoy intentando dejármelo cómodo porque bueno un juego que tiene que ir la cantidad de horas que te requiere esta mierda la verdad que me gustaría estar cómodo por lo menos bueno o sea esto es el tamaño del ojo el tamaño del ojo ponte así al mismo tamaño y ya está volvamos pero igual el tamaño del menú un poquito más grande para que encaje bien no esto sería del ahora las bolsas también irían aquí pero bueno esto sí que la verdad que no está un poco más igual pero bueno lo dejo así para que quede guay respecto a las misiones sí que lo pondría tal que aquí estas barras estas barras irían justo abajo del minimapa claro entonces esto realmente si sería así como está vale yo diría esto ya está como marco de grupo vale si sería de esa manera marco de jefe objetivo y foco claro esto por ejemplo me está saliendo aquí no putita va aquí vale guardar cierro bueno tiene un poco mejor forma es raro porque es raro con ganas pero bueno por lo menos si se hiciera un objetivo vale se pone aquí modo de edición vale tú irías tal que aquí bueno de hecho este debería ir aquí y luego el objetivo y foco ah bueno claro coño porque si selecciona este es lo mismo que si selecciona este ¿no? se pone en el mismo sitio nada nada no he dicho nada estoy aquí para ayudar pero estoy preguntando si no has visto un verano antes hijo de puto un texto vale ¿dónde está la oración? dijo que nos estaría esperando junto a la embajadora de Strasta la proteína de los lagones a la extrasta es de los únicos personajes audiovisuales que hacen que yo el legendario calizon man sin P de maneras que no me gustaría admitir el único personaje audiovisual que lo consigue bueno sí diría que el único diría pero bueno vamos a buscar a los parvelas esos parece que va bien se ve bien por favor Alex necesito estés muy atento a qué tal se escucha y si se ve bien por favor porque quiero asegurarme de que luego no me llevo sorpresas bueno pues vamos a subir esto saco el mapa del fin dibujado ¿quién era? que el nombre me suena mucho es la es la dragona roja eso está en el está en el Heroes y está en el Hearthstone bueno eso es lo que que se cree que está en esta zona si donas esos suministros para financiar la siguiente expedición de arqueólogo te entregaré en este mapa que indica la ubicación de un tesoro cercano vale vale esto es lo que tengo que comprar ¿no? ahora voy hazlo con esta tengo que leer las notas super guapas las notas que la ley que la ley de almirante te proteja que la ley jamás pierdas de vista y marcado vale el Zaylin este que es de los míos es un puto crack que tu llama arda con puerta no dejes que tu llama se apague no dejes que tu llama se apague somos el escudo de los Dractura a ver el poder es lo de su ahora la expedición durante un tiempo vale esta expedición está bajo la protección de la horda de la alianza nuestras órdenes son claras dar apoyo de cualquier miembro de la expedición independientemente de sus lealtades los representantes de la horda la señora de la guerra a Chama Cabra y su hija suya montan guardia de otro lado desde el momento luché con la señora de nuestra plaga es honorable y servirá bien esta expedición ofrece tu ayuda y muestra de que la alianza honra sus promesas vale hay como unas bandas si vale es que eso la cosa es que la otra opción es estirarlo y creo que quedará mira a ver que te parece vale esto yo no necesitaba nada de hecho esto que puedo hacer aquí ah bueno claro mira puedo cuero desolado pesado vale pero que necesito o sea no me no me líes o sea coño necesito tengo mucho cuero pero mucho tengo 1410 de cuero desolado que coño dices apretera vale de sadulance vale eso me cuadra más sé un poco llorado ¿verdad? o sea pasa a ver o sea así mejor a ver pero no quiero la peletería de sadulance se supone que ahora mismo quiero mirarla a ver a ver claro que la de sadulance así que vale voy a pillarme la peletería porque la peletería la verdad que me encanta comerciables vale y luego ya realmente esto es que no quiero peditos que quiero necesitas vale no me pongas la de sadulance ponme la de joder la de dragonfly cojones sos tonto ahora esto es mejor que lo que llevo si con diferencia y esto es mejor que lo que llevo si con diferencia y esto esto no esto es un modo justamente digo mi equipo se fue a tomar por el culo y eso me molesta osea estas mierdas no entiendo porque se me fue todo un diablo 4 no no quiero jugar un diablo 4 vale pero el juego resistente ese de donde lo saco vale eso lo puedo conseguir yo ok tío y no hay banco por aquí verdad porque realmente me gustaría es que estoy muy pobre yo habla conmigo no bueno no No, no, no. y yo vuelo este es un goblin pero es un goblin normal vale, me pareció que era un goblin de los marinos voy a ponerme en montura para goberno este si que voy lento, ¿no? la señora de la guerra te saluda a llegar vale, que mate que mate elementales de polla eso me parece bien ¿lista para servir? si esperaba que la mayor más servista ya estuvieran aquí y para mi es todo un honor daros la bienvenida a las islas dragón mi primera misión real la tan menos es que soy una una celebridad coño que no me salí ¿y tú estás bugueado? bueno, es tu puto problema no, no da igual no, no da igual cojones tengo que completarlo ahora esta era la experiencia la verdad, sí para superar más sobre cómo dar la bienvenida a la isla del dragón pero no soy más que una centinela podrías intentar hablar con mi embajador fastrath quizás poder responder más preguntas de los dragones ¿vale? así que vosotras dos serais adversarios antes de liderar esta expedición y la orquí y la libertad siempre han ido a la paz pero todos y yo buscamos el conocimiento no la no la y la aventura el conocimiento es solo la mitad pero si no quieren nada ¿esos son Reve y Rana? no lo entiendo me gusta poder ayudar yo voy a brindar a una compañía de comercio llamada consorcio de la artesanía ¡eh! vale, hay que pruebe unas geos vale, más de matar elementales había un misiones por aquí el pavo este es que en plan todo es demasiado diminuto en Retail, tío o sea, me tengo que acercar la cámara y todo vale ¿esos son los elementales estos que decían? increíble aquí los elementos rebosan de poder vale ¿ahora qué veo? rovinas ¿quién los lleva? o sea, hay jinetes ¿jinetes? ¡ay, qué arrojó a meter! vale o sea, sé que hay eh, jinetes o sea, jinetes de dragones pero eso había que serían una orden o sea, ¿qué pasa? que van a haber vivido aquí todo el tiempo es que al final entiendo un poco por qué la gente dice que hasta el nivel son sacan un poco del culo vale, esos son bichos voltavicos pegándose somos los hironeros en estado puro ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? parece que está jugando formite a mí sí si no voy a poder volar me voy a poner mi montura favorita es como los océanos de verdad le hemos de ir es un honor recibirte toma esta guía muestra los diferentes servicios de la embajada si no estuviera comunidad vale es mejor más tarde de la embajada de los dragones creo que carengos cabeza petea cabeza petea bueno, me ha olvidado estraza personalmente qué alegría de haber firmas nuevas en el registro de visitantes tras todos estos años obvio yo también me alegraría de tener la legendario de Smash Master ahora el mensaje de bienvenida te doy la bienvenida camarada de los vuelos que en tus viajes por las islas dragón encuentres tranquilidad confianza y camaradería mientras viajas por estas islas reflexionas sobre esta parte de la tablita cerrota recuerda nuestros juramentos al cerrar representados por las pílulas de juramento en los puestos de poder de cada guay le pedimos esta parte de la tablita cerrota por la vida y a cerot ahí está hasta la protectora de la de los dragones esto es toda la puta mierda ¿no? tío no tengo que meterle putas hostias al bicho raro quiero meterle un bofetón tío pero es nivel calavera no calavera todos los dragones todos los dragones somos los mejores las mejores personas posibles la verdad va a ir tan tarde a nada y menos algo tan importante como esto es muy grave vale 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 creo que utiliza una bengala utiliza la bengala para llenar para usar las deudadas somos y la situación es grave pero supongo que esto es una elección bueno la usas o qué la mayordoma se distra llegará pronto la mayordoma responde personalmente a cada llamada de socorro si en tiempos difíciles no hay nadie en quien a la mamá ve en marzo no hay cuadra ahí vienen eso me te enfurro hola dinos la bengala y asumimos lo peor qué ocurre cabete sendrax mayordoma los recién llegados se preguntaban dónde estabas y yo pensé que ya veo hubo una razón para nuestra ausencia unos antiguos rivales los yarabim han vuelto a causar problemas la avanzada corazón de dragón ya ha caído que pique la espalda ay 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 dime lo que piensas aprende del pasado mira a ver tengo qué significado es eso que por cierto todo que vende el cuero este quito pillando es que lo que es vaya desaparecido todo el todo el equipo y todo lo que tenía yo por aquí me tocó un poco los cojones porque soy seguro que tenía cosas importantes a ver un momento ha dicho la reina la reina del estrasta está impaciente por conocerte pero despertarte y la reina se le perdió su respeto de repente un ataque y el entropido nos tocó vale esto me descuadra se supone que el personaje o sea el personaje del wow el que eres tú se supone que ha vivido todas las aventuras previas de acerot y una de ellas en lichkin incluía la extra por tanto no tiene sentido que me quiera conocer se supone que ya me conoce que la protección pero bueno no tenemos si tuviéramos tiempo para presentaciones más agradables pero no ah bueno y cataclismo cojones pero no podemos ser chorongo bueno la reina del estrasta me pidió que te transmitiera su mejor de salud si te componiera los estancos de la vida pero me temo que lo pedí te orina antes de ir hacia allá los 30 con rivales los de ya y al espectador sí bueno que de hostias como padrasto borracho lo que me quieres decir ¿no? pues eso se me da bien ¿no? esperaré cadete sendrax escuelta al comandante en lezana fuera de la avanzada corazón de dragón ayuda con la evacuación de los vástagos y los heridos sí mayor toma brazio y yo alzaremos el vuelo y contendremos a los yaradín en el castillo quiebrascana date frisa Adalir no queremos que la batalla termine antes de que llegues espera que los vástagos y los heridos estén a salvo los demás visitantes deben permanecer aquí hasta que se hacen la embajada me voy a perder la diversión aquí hay mucho que estudiar antes de continuar todos tenemos un deber ante nosotros con alas o con garbas hazlo todo esto vale tengo que meter la visión aquí todos esos gigantes que te muevan la tierra y la lava que te siga elementales te lo tengo que meter de hostias como para aaaah pum pum coño es que no me acuerdo bien de la rotación creo que es más o menos igual que el de Saddorans o sea realmente yo me acuerdo de que el Saddorans era muy parecido al chaval que me ha levantado he perdido al freak tendría que haber tirado el perro ya me dio la vuelta esto era pues el legendario que me crafte en Saddorans juraría dime que luz mamá me cago en la puta hacía más de tres años que no jugaba aquí el detalle al agua un segundo un segundo yo me cago en la puta ON gracias com Y volvió. Madre mía, como cae el agua, eh. Me cago en la puta. Me está cayendo una tremenda. ¿Y cuántos puntos eran para...? Es que lo que me está faltando es teleguidad. Ah, bueno, y también los encantamientos de las armas, que eso también lo he perdido. Bueno, claro, o sea, es que me estoy dando cuenta que no me he puesto los buffos. Tipo, no me he puesto ni encantado las armas. Ni me he puesto... Un escudo de rap o algo de estilo. Con el perro estoy seguro de que puedo saltarme en eso. Y de hecho, tampoco estoy poniendo los putos... Los putos tótems, tío, eh. Mierda de chamón que soy cuando quiero, eh. Pum. Venga. Si encima ni siquiera... O sea, me he adelantado yo. Venga. Lo primero. Se va a dejar. Venga. Me he puesto. Me he puesto. Nos vemos. Venga. 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 T Variando. Se fueron en la tierra, el truñe el arco, también lo hicieron los Yaradín. Pero ahora, la propia tierra despierta con vida gloriosa. Que nunca nos trancemos de su belleza. Nos dejó un dos siempre antes que nos protegimos. ¡No tengo un objetivo! ¡El regreso de los Yaradín nos pondrá a prueba! ¡Pero pagaremos la talla ante Tanarco de Sanfía! Sí, genial, ¿eh? ¡Chujú! Imaginé el texto, pero... No nos vamos a meter hostia. ¡Coño! Que tenía habilidades sin poner. Ya decía yo que tenía muy pocas habilidades. Ya empiezo a entender todo. Claro, el choque de escarcha... Claro, joder, vale, 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 vale. Esto ya es otra historia. Joder, es que ya estaba yo flipando. Digo, a ver, no lo he dicho porque no lo he estoriorizado, pero... Me estaba extrañando porque digo, joder, ¿por qué? No tengo nada puesto aquí. Vale, el pulgar lo tenía en la T. No, en la ST, de hecho. Shift T, que diga. Shift T, Shift T, Shift T... Bueno, esto, me viene mejor tenerlo aquí. Si se ha puesto el sitio, pues lo hago ahí. La visión lejana, obviamente, la dejo por aquí. Variantes de maleficio... Vale, sí, pues lo podré convertir en otra cosa. Se ha puesto de mimbre para hacer referencia a más de los fráceros. Pum... Luego mejora, vale. De mejora sí que no hay nada más. Vale. Ahora ya esto me cuadra un poco más. De todos modos, soy un poco la misma, pero... Vale. Nación Teradín, vale, que me los carde. Lo cual me guarde correcto. Ponme la cara, tonto. Vamos a ver nosotros antes de que pudiéramos responder. Vayan de problema. Pero primero voy a matar a los elementales que a los menos yo tenía antes que esto. Voy a matar a los putos elementales de polla estos. Vale. Vale. Ahora pum, pum. Pum. Vale, sí, bueno, bueno. Porque han saltado todos los procs. Ha salido instantáneo. O sea, ahí ha sido demasiado bueno para ser cierto, ¿eh? Lo de hendidura, por ejemplo, mete bastante. O sea, es una buena ayuda. Vale, esta, esta da igual. Esto lo estoy matando por una. No lo tomamos en ella tampoco. Esco, esto tengo menos interés que matarnos que los... Los dragones de antes. Los dragones de antes, como los estaba pelando... He reventado muchos más de los que debería haber reventado. Solo por eso. Vale. ¿Y aquí hay algo? Tipo, hay un agujero aquí... ¿Núcleo terreno primogénito dónde? Supongo que será aquí adentro. ¡Coño, hordas! ¡Hordas, hordas, 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 hordas! Ni se me ha pasado por la cabeza que fuera de mi hordas. O sea, me había olvidado totalmente de ellos, tío. Bueno, pues esa misión no la hago ahora. ¡Permadeo! ¡Qué agua en la puta, tío! ¡Claro que encima era como cinco! ¿He visto los nombres? Digo, coño, ¿qué es esto? Yo no me he caído que existían los putos hordas de mierda retasados de los huevos repugnantes. ¡No tengo un objetivo! ¡No tengo un objetivo! Vamos a seguir pillando esto porque... Es que si me meto en ese agujero, no lo cuento. ¡Muerto! ¡Muerto! Tendría que mirarme... Pues no sería mala idea mirarme la rotación del chaval mejor actuado. Porque si mal no recuerdo, en Shadowlands me quiere sonar que lo que pasa es que pillaba las cargas de vorágine. Y una vez tenía las cargas de vorágine, lo que hacía era... Tirar el choque de escarcha y pegaba en área, que eso me acuerdo que era muy bueno en Míticas. Pero claro, no me acuerdo exactamente. A ver, tonto. Bueno, creo que era muy bueno en Míticas. ¡No! 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 Por lo menos uno Escoria, tío Bueno, mira, voy a pasar de Estranjis No, no, que son como cuatro Se va a meter ahí su puta madre Yo no O sea Joder Putos hordas de mierda Los borraba de la faz de la tierra, tío Debería de poder denunciarle Solo por ser hordas, tío Te recupimos con los brazos abiertos Te lo ruego, gente, quitar Mandares vosotros Y quedan La horda no deja a nadie atrás Y se les fuertes Muy bonito esto Hablando de lo guay Lo bonito que es Que no haya Facciones, no sé qué, no sé cuántos Cuando literalmente van puto bursteado Entre cuatro hordas, literalmente a dos metros Acabo de caer, la vida pasa No hay idea, a ver si... Si se han pirado Bueno, también te digo Que no entiendo muy bien Qué coña hacen ahí O sea, la extensión No está recién salida No... No veo ninguna razón Para que estén a ir Por el culo, sinceramente Pues si fuera una zona común Pues no entiendo Pero está quieto La supervivencia del más fuerte Joder, puta Joder, puta Me ha dimetido Hostias, está mi canal Ni en tiraíta Súbamos cojones No tiene Minera No 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 No, no. 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 Necesito un objetivo primero. No tengo un objetivo. No, no. No, no. 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 Los bichos estos se me dio pareciendo a los bricul, ¿no? Y ahora el totem de viento furioso, pues antes era... Era totem, me acabo de caer, ahora es encarnamiento otra vez. Es que esto ya supone que es arriba, pero ¿arriba dónde? O sea, ¿cómo coño yo voy allá arriba? O sea, por dentro no se puede, porque ahora vienen unas escaleras hacia arriba. Por aquí tampoco es. ¡Ah, no! ¡Joder! Vale, aquí. Vaya cateto, tío. ¿Qué era de végida eso que era? Ah, es un escudo. Vamos a... ¡Pum, pum, pum! Necesito un objetivo primero. Ahora por aquí. ¿Alguna novedad? Esto es mejor que lo que llevo. Esto de las calidades de los materiales, esta mierda que han metido en prueba, me encanta, ¿eh? Me parece genial. ¡Mierda! Bueno, después de nuestra mayor toma, gracias a la protectora por su ayuda. Pero necesitamos para llevar a nuestros oídos de vuelta a los estancos de vida, donde podemos no servir todo el lento. El carro está listo. Espera, te necesito para otra tarea vital, cadete. Lo haré, aunque me cueste la vida. Con calma, joven. Necesitaremos a los guerreros más veteranos para combatir a nuestros viejos enemigos. Ve al invernadero de la protectora y reúne a los dracónigos en los estanques de vida. Ahora mismo, comandante Lezana. Ve con los aspectos. Vale, de todos modos, voy a ir en un momento a ver si puedo hacerlo en el núcleo que mi genio iba a ser antes. A ver si se han pirado y me hagan hacer el puto su normal. Si, si, ay, no, no les mates. Necesito su pie, lo siento. Tío, tengo el 3 sin poner. ¿Qué coño pongo en el 3? Lo tengo todo muy disperso, lo metí y lo hace falta que lo tengo todo muy disperso. Porque tengo mucho hueco. Es que en batalla de foracero todavía hay muchas más habilidades que voy a recordar. Vamos, no sé, porque es la única aplicación que me pongo a que tenga de verdad yo tanto... O sea, que se me haga pocas habilidades a mí. Joder, ¿qué están formando en eventuales o qué coño están haciendo, tío? No, es que no puedo, es que no puedo. Que están... Ojos de puta, tío. Coño. Pues vamos a ir a por los ecologistas estos de polla, ¿no? Totalmente. Ojos de puta, tío. ¿Esos son hipopótamos voladores? Contrariada, sí. O sea, literal, estaba la besta de ching y de pronto empezaba a dar vueltas en un puto tornado. Sí, desde luego que contrariada está. Siempre tuve esperanza. Vamos a ver. Con ver si está en vингeral, ¿no? Vale. Vale. para elementales vamos a rescatar a los hipopótamos o sea que los elementales están nerviosos y han decidido poner a girar en el aire a hipopótamos, lo que me quieras decir vale, vale definitivamente esto es wow vale, es que me dejo esto coño, que te estás quieto, bicho de mierda cuando has dicho cosas que pasan los hipopótamos dando vueltas a veces mismo supongo que sí que pasan me he metido en un tornado podéis no iros mientras os rescato hijos de puta tomapum vale, otro para abajo solo me matan unos pocos de los bichos un poco a este y otro más me necesito matar más aguas de esas está fuera de mi alcance a este la Golpe de tormenta, golpe de hielo, golpe de hielo, golpe de hielo, te lo has inventado o es que se desbloquea más adelante, a lo mejor son los talentos, es que esto oye que míralo muy deteneramente, lo que me apetece es el momento pasamelo bien, No soy consciente de ello Pero No me estoy a final Podría haber conseguido el punto Espérate Establecer talentos Joder Pero es que yo solo quiero quitar uno Vale, no Vale, quiero quitar Vale, esto está bien Pero yo lo que quiero es En la investigación federal la quiero Vale, esto me sirve Esto Vale, esto es de PS Esto no es lo que me interesa Ahora mismo Vale, esto lo quito Y me pongo investigación federal En investigación federal me flipa Vale Aplicamos cambios Respecto a los talentos estos Esto lo voy a poner en el 3 Y esto lo voy a poner en el shift 3 Ahora, para el leveo tampoco voy a ir a complicar la vida Pero poder tirar asalto feral Ahí está Eso está guapísimo Ahora sí Las islas han desprendado Servimos una vez más Vale Pues lo tardes estos Me los cambio Tengo que vender Que los aspectos te cuiden Me está diciendo que los Que los Que haga yo la disección ¿Qué coño es un Gorbox? Son peces Lo que queda Dime 60 euros Me acabo de gastar El punto de polla ese Y justo me iban a dar Un punto de talento Vale Este está muy bien Pero Totem Viento furioso El Totem El Totem de Viento Furioso Me lo pongo en Shift T Shift T Creo Bueno Realmente lo tenía en la T Pero en la T Ahora tengo puesto Este Que bueno Lo puedo poner en el Shift 1 ¿Dónde está el Shift 1? Vale No Shift 2 Shift 2 Y poner el Totem de Viento Furioso Aquí Es wow Sí El Retail Sí Gloid me ha liado Gloid me ha puto liado Y estamos jugando El Retail Sí Es cierto Salen algo contenido ahora Sí Pero bueno Salen en noviembre Algo así Pero quiero jugarme Lo que ya hay Ve con los aspectos Que los aspectos Te cuiden Puta tu puta Vale Ahora tengo que Ir por aquí Vale Vale Esto los tengo que matar ¿Son como muslos? No No son como muslos Son Diferentes Yo tengo un objetivo Dios Como me gusta Tío La capacidad de boosteo De esta mierda He dicho Pum 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 Pa Es que mete unos bombazos Increíbles Tío Te salta algo Y ya te Pum Además es que suena Suena súper Súper Orgasmico El golpe de tormenta Tío Tío ¿Este es uno de los que tengo que hacer algo aquí? No, es más adelante. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Debajo hay una misión. Me gustan las misiones. 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 O sea, además es que me encanta porque le he podido desbloquear la carga, ¿sabes? Que a mí eso es lo que más me vuela. Su patito. Bueno, si vienes conmigo ya vamos a matar un par de cosas antes de irme para allá. ¿Qué cojones, había perdido de vista al patito? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Vale. Más bichos tengo que matar ahora Bueno, tú Si quieres, píllate La subida al 70 Y te pones el bicho que te salga a la polla Mi chamán, déjamelo a mí, ¿eh? ¿Qué es esto que me han dado? No entiendo A ver, que la tengo caída de pluma Coño, qué susto me ha dado Joder Hombre, bastante que te dejo la cuenta, ¿no? A ver, que sí, que sí Si quiero yo te dejo la cuenta Pero Lo de usar los dos mismos personajes Sí que me da pereza Porque encima ya saben los pedaditos que soy yo A no ser que no quieras usar para farmear concretamente Que eso sí que me da bastante más igual No, la gracia es que en vez de hacer 250 cosas Seas como una persona normal Y tengas tiempo en tu día para jugar al World of Warcraft Vale, que me falta A ver, es el agua Pero si busqué yo la tier list en... Busqué yo la tier list en esto En WoWhead Y estaba Entre los top tier En mejora Bueno, vamos, que me da igual Que lleva mejora igual Pero que Busqué poco curiosidad No puedo atacar ese objetivo Bueno, vamos, que ya está Sí, tío Te muero luego Black Blue Hasta la próxima vez Bueno, esto es luego No da igual Yo te hago las weeklys Mirarías a la raid Que ahí el mejor ha ganado mucho No, tío, mire los dos A ver, que lo mire por encima Ya sabes que a mí no se me da un poco igual Que lo mire porque lo estaba viendo con Kusaki Y de paso lo mire A ver cómo estaba mi muñeco Pero vamos Preput, ¿te sigues cagando? Eh, 61 Te lo digo porque El Espartaco estaba diciendo Que va a ir al Melt O no sé ni qué coño es Pero Yo quería salir esta tarde Pero no No ha surgido Así que yo qué sé A ver, lo malo es que va el Espartaco De hecho, no he entendido bien con quién va Ah, es verdad Que no tienes coche Nah, pues que se jodan No van a disfrutar de la presencia del dúo calavera Tío, sale esta hasta, mira Dios, qué guapo está el chabán Tío Cómo lo he echado a de menos Está la rotopola que yo no estuve disfrutando El puto El puto Me saldrá Cago de qué Y tú, ¿dónde has salido? ¿Cuándo te puede llevar a salir a Espartaco? Exactamente Este A la LUT ¿Qué coño era eso? No me he dado algo más Con el Calici Ah, vale Y suministros Demasiado lejos Demasiado lejos ¿Quieres un golpe de tormenta? ¿Quieres otro golpe? ¿Quieres un golpe de lava? ¿Quieres rayitos en los huevos? Golpe de tormenta 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 Tiene la salvaje Ah, vale ¿Qué tal tenemos este tema de talento? ¿Mejor que el antiguo? Diría que sí Pero como se me ha puesto automático El chaval de menos costo Por ejemplo, ya Me habían hecho pensar Que no Que no tenía la embestida Feral Pero lo he mirado hace un rato Y me he dado cuenta de que sí Me lo he puesto con los talentos O sea, yo diría que está bien Porque tiene mucha posibilidad Que da alguien en Mira Mira por curiosidad Y la persona que menos hace Que se ha conectado Es el de K de Ibañez Y cuando digo Que hace poco que se ha conectado Mira Tipo, creo que Creo que eran Mira, 11 meses Tipo No, 8 meses Mira Ya, tío A mí también, eh Ah, bueno, mira Pero este, ¿qué es? Claro, es que esto De más edad De cuando estábamos En Tío, 5 años Tiene Tío, 5 años ¿Tú, de ver? En plan Cuando sale Uno de los míos Es que hostias Dios, cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Qué basto, tío Que no somos el alma De ninguna hermandad Voy a llorar Ya, bueno Si buscamos una Y no somos dos personas A la misma cuenta Lo mismo podemos Hasta hacerlo, ¿sabes? Pero no Estás ocupado Sin Un universitario Eh, ocupado estoy Eh Que están aquí arriba Nueva área No estoy yo rimando ya Me estoy secando de cara Ya no puedo más Me estoy enfermeando Cueros de porcos Minas Hasta la próxima A ver Vamos a fiestas No quieres No quieres pagar En el bokeh Nos vemos Si algo bien Se me lo está probando Gloid Yo la verdad Que me da un poco igual No me atrae Especialmente Sinceramente A robar carteras Que no hay para comer No llegas muy alto Lo de la cartera Ah, bueno Ya Ni me digas eso Tío ¿Puedo matarlo yo solo? Bueno, eso hay Otra manera de saberlo Párate que si puedo Que te meto una puta hostia Que te meto una puta hostia Vale, que más me ha dropeado Nada de otro mundo Mira WhatsApp Sí, a ver Va, dame un rato Porque ya tengo 500 Vale, ya tengo 500 de oro Es que tío Dulce, ¿tú te acuerdas De qué coño hice con el oro El retail? Creo que te lo di a ti, eh Porque en plan Que cuando Cuando inicia sesión ayer Tenía 10 de oro Y estaba flipando Te quedé Ah, sí Cuando estábamos jugando No, no, no Pero fuera una coña Creo que sé que lo hiciste ¿Puede ser? Cuando estábamos con lo del Test de permisos, eh Sí, sí, sí Es que me acordaba De que en plan Digo O algo pasó con dulce Porque me extraña, ¿sabes? 10 de oro En el retail En plan que me estaba Yo flipando Sí, sí Pero eso fue Cuando dejamos Cuando dejé yo De jugar al retail O cuando empezamos A jugar Al Al contenido Este de classic Coño Me he vuelto He dado una vuelta Al círculo El discovery El discovery Sí Es que no me salía No, pero pensaba Que me sonaba algo Que a lo mejor Es de otro momento Que me sonaba Que tú sí que tenías Descargado retail Y yo no Y tú te metiste Y te pasaste las cosas Que no O sea Que no me preocupa Que si eres tú Me da igual Pero que Sí Me suena de algo Es Me pago un mes Y lo pasamos Todo a tu cuenta Que tenía mucha mierda Vale, como quieras Y aprovechas Y puto juegas tú Para ver qué tal Y que a lo mejor No te ocupa tanto tiempo Como quieres ahora mismo Es que sí que me lo voy a ocupar Ya lo sé Bueno, pues, tío Y que Exactamente ¿Qué es más prioritario? ¿Tirar míticas más 30? ¿O Tu vida social? No sé, tío Pero tú dirás Depende de si eres basura humana O no Tipo No sé Espero más de ti Sinceramente A ver Es que esto Me está rayando Muy buena tarea Amigos No quiero ver En la época de la boda En cerrarme en casa Bueno, vale Lo entiendo Te lo compro Porque vamos Cuando estábamos Comando el huevo Yo me acuerdo, tío Que literalmente Pasaste la Navidad De se ver con tus colegas Con los del Con los de La hermandad esta En la que te metiste Después de De Purphorol ¿Cómo se llamaba, tío? Recoil O algo Si me quieres hablar Recoil Era el OAD No sé por qué no pude ir Porque pasó Porque fue un otro Pues lo bueno Tener forma Tampoco estaba Bueno, tenías gafitas La verdad que tengo Tengo muchos recuerdos Tío, o sea Lo estaba pensando antes Y digo Es que hace un puto huevo Tipo, hace como Tenía yo 20 años Creo que cuando se fuera Mierda Por favor O sea, cuando se fuera Mierda Por favor Creo que tenía yo Como Sí, sí O sea, tipo Tenía yo Tu edad de ahora Tú no eras Ni mayor de edad Creo Con 18 años Consolando A un militar De 25 Es que Es que Joder, macho Como me Me encanta Tío Como me encanta Tío Es que Esa época La recordaré Toda la vida Tío Vamos a ver Yo no No me pongo triste Todo lo contrario O sea, me alegro Tío Porque en plan Que lo he vivido A mí estas cosas Yo vivo Yo vivo para las anécdotas Y eso desde luego Es una fuente de anécdotas Increíble O sea Pulse for all Tío Lo recordaré Vamos Hasta que me muera Se lo contaré A mis A mis sobrinos O sea, tío Yo lo recordaré Con mucho cariño O sea Gente yo que me tire El doble que tú Que encima tú entras De tarde Ya que eso es lo peor Pero tío No sé Lo recuerdo Con muchísimo cariño Así que fue Muy divertido Tío Me me quemo Por cierto Antes cuando he entrado Al juego Me ha hecho gracia Porque me ha venido Como Esta expansión Como que en cierta medida Me ha recordado A A esto Me saldrá Al Joder A Legión ¿Vale? Y me ha venido Un flashback De cuando Dalmira Dijo que Sadulance Le dio la misma sensación Que Que Legión Que seguro que va a salir Increíble Sadulance Y me empezó a reír Yo solo tío Porque es que Nos comimos una mierda Con Sadulance Tío Hostias Hostias tío Es que Eso también fue De los mayores Betrayal Del anime Tío Diez meses Sin contenido Se nos va a tomar Por culo Pusforol Se va a tomar Todo el mundo A la horda O sea Sadulance Se acabó Con mi vida Tío Que buena hacha ¿No? Que buena hacha Dame ese hacha ¿No? O sea Me acuerdo Que Sadulance Esa Que la salida La vimos Tío Yo solo me acuerdo Creo que estaba Con Rina Además Lo de Wolfo Ah si no Pero Wolfo No es la razón Por la que yo dejé A mi ex Tipo Eso fue después Ya No fui a trabajar Durmiendo cuatro horas El despertador Seguían los locos El discord Empalmado Ya tío Bueno Voy a tirar piedra Y voy a ir cortando Fue bastante Contemporal ¿Qué cojones ¿Qué cojones ¿Qué cojones significa eso? ¿Qué quieres decir Con eso De que fue contemporáneo? Hermano Voy a cortar Porque había dicho A Prepo Que iba a ir a su casa Hace mazo Y no he ido No No Tú te preocupes Voy a jugar Si además Estoy cansado Un poco De los juegos De lucha Para coger Más fuerzas Y vamos Que Que no rayarse Que voy a Que voy a jugar Además que estoy con ganas O sea Me ha costado un poco Ponerme Tenemos que hacer Más 10 antes De las 8 Tío Que pesado Tío No, 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 no No quiero No quiero esto No quiero No, tío No, tío No ¿Por qué contigo, tío? No voy a colaborar contigo Será por gente honrada, tío ¿El siguiente parche? Sí, míralo tú Tú también eres el que sabía Todas estas cosas Pues ahora te jodes Es tu tarea, ahora mía Que se sabe Estas explicadas Serás tú Yo Voy a disfrutar Yo solo cojo Entro Me pongo el chabón Hago ¡Pum! Y ya está Eso es lo que hago yo A ver, nada no Sale en noviembre O sea Tengo todo el verano Para hacer el contenido De este Que de todo modo ¿Cuánto hace? O sea Mírate la fecha Porque esto luego Me lo tienes que decir Porque el que no sabes Es tú O sea No sé cuánto hace Que se acabó En la última banda Ni tampoco sé Cuánto Cuánto queda mal Es que entiendo Que antes de la expansión Irá la pre-expansión ¿Te acuerdas? Por ejemplo En la de Sablas Que fue En Lichkin Pues Lichkin Es la saga No te quiero decir Ah bueno Claro Pensándome en frío Ahora ya todo empieza A cobrar sentido Porque por ejemplo Yo había entrado Y digo Coño Pensaba que habían quitado El inventario ¿Sabes? Porque cuando yo he llegado Solo tenía el martillo este Y la baza esta ¿Sabes? Y yo estaba diciendo Joder Que me han quitado las cosas Cuando tenían los legendarios De legión estos Y yo Joder Claro Fuiste tú Vale Eso ya me cuadra mucho más Claro Yo estaba reñado Digo ¿Por qué coño Me quitan los objetos? O sea No se ha visto eso De wow De que me den Maran un reset Del este Claro Claro Pero bueno Es que creo que me sacaste Todo el inventario Menos eso No creo No te estoy diciendo Que te lo llevaras O que no te lo llevaras Son nuestro futuro Y estos hijos de puta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que ayudar Los huevos son lo único que importa Esta es mi vocación Vale Vale Cobrir los huevos Y Vale Parece que sale en agosto el prepart Me lo he imaginado Vale Voy a tirar piedra Y me pido Por cierto También está Cataclyp Classic Y está una especie Una especie de temporada Que es de Pandaria Tío Que tú haces un personaje temporal ahí Es como una temporada del Diablo Pero con Pandaria Es el contenido de Pandaria O sea En vez de Classic Pandaria Es eso No han sacado O sea No es un Classic de Pandaria Es que dentro de esto Ahora te lo enseño Más que más fácil Si te lo enseño O sea Que el ordenador No sé por qué le está costando Tirar esto Lo voy a formatear Pero ya O sea No han sacado Pandaria Es como una temporada del Diablo Que los personajes de aquí Además es de Retail Es el personaje de Retail Y es como que te capan Solo es Pandaria Y es todo el contenido de Pandaria Y es como que te petas O sea Te chitas una capa Como en Como en Cetuntir ¿Cómo he acabado aquí? Pues si me he puesto la piedra En el No ¿Cómo he acabado aquí? Ah bueno vale Pues tan serio Como coger eso Da igual Lo dejo en Mañana Bueno mañana Luego me preocupo de esto Ahora Te voy a enseñar esto Que te he dicho He cerrado el juego Le he dado Desconectado Porque me voy a dejar En una posada Cuando lo puedo dejar En la ciudad Que pasa lo mismo O sea Es un pesar Yo recordaba Haber puesto La piedra En la posada De ahí Pero Mirad Mirad Esto de Wow Remix Mistro Pandaria Si lo leo Yo duermo En el puto suelo Tonto Además tengo la Las máquinas De los Cero negro Tío Tenía unas ganas De jugar Con un chamaniero Negro Tío No te haces una idea De lo muchísimo Que me apetecía O sea Es lo que más me gusta De retail El hecho de poder ser Un puto chamaniero Negro Tío Buf Increíble Tío Madre mía Como me gusta Tío Tío Va Píllate Punta cuenta De mierda Tío Si no te falta El dinero Que más te da Yo te echo Una mano con el leleo Pero juega Con tu personaje De polla Y ponte un turno Chulo Como el mío Y no Es que me tengo Que pitar Las Y Me Dile Vale También Te digo Estoy cayendo Claro Las plantillas Te cargan Seguramente Se deban A que No tengo Espacio En el Disco Que lo he puesto En el D No lo he puesto En el C O sea El C Es el El SSD Seguramente sea por eso Bueno Como lo voy a formatear Lo voy a estar en el SSD Eh Mira Es básicamente esto O sea Está escapado En Pandaria O sea No puedes ir al resto de sitios Por lo menos Yo no he conseguido ir al resto de sitios Y Y de hecho Tienes O sea Lo que te digo Este es el mismo personaje Que el del Que el del retail No solo es el mismo personaje Sino que es Quiero decirte Que no es el de Pandaria No es el chamán de Pandaria Es el chamán de retail Si de hecho es un hierro negro Así que está Chulo La verdad O sea Me gustaría hacerlo Lo que pasa es que En plan Me subo un personaje aquí Me subo otro personaje allí Y al final Me dan las subas Tío De hecho Tengo curiosidad De una cosa ¿Dónde estaba el menú de ¿Quién? Esto no estaba Porque Están a 70 Pero están en Drusbar O sea Están en Drusbar Pero esto es Vale Te estaba diciendo Que esto es Lo de Lo que decía De como la temporada De Pandaria O sea Realmente como que Solo tomo un Xbox Pandaria O por lo menos Es que es lo que yo Tengo entendido Ahora yo estoy Flipando un poco Porque he visto Que o sea He puesto el Woju Y había gente En En Drusbar O sea Que ahí me quedo Un poco pillado por eso Pero no sé Bueno De todos modos Os voy a ir cortando Por aquí Bueno voy a dejar El personaje En la posada Por supuestísimo Dios Como he echado De menos el chamán Tío O sea Puede ser Todo lo divertido Que tú quieras El paradín a veces Puede ser Todo lo divertido Que tú quieras En los todos De clases Pero es que el chamán Me gusta tanto Tío Me gusta un huevo Tío Es súper cómodo Súper raro Súper Elemental Un SP Un SP No sé qué coño Es un SP Ha llevado el telefonillo Espérate No sé qué coño 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 Insultos ese De que solo valgo Para DPS Cuando realmente Me di cuenta De que de hecho Es que me gusta más Ser de DPS Para DPS y para TNS Porque lo competes en TLC Que no es TLC, coño Que está chido, tío No tienes ni puta idea Que eres tonto Me piro Voy a reidar a alguien Para repartir alegría Coño, me queda un blanco No me acuerdo de qué cojones iba a hacer Vamos a reidear a la Hiko Mismamente Qué bueno ¿Quién coño voy a reidear con dos viewers, tío? ¿A quién? ¿Quién? Mágico, caral Mágico Ya da un fósculo Más de reideo y directamente Más de 30 millones de clientes Hacia el mundo que viene Más Orange El mundo que viene Hala, yo Ha pasado algo raro ahí, eh Oh, me ha llegado Hala, yo Hala, yo Hala